El euro, con esa política, va a desaparecer. ¿Por qué Alemania está haciendo eso? Porque saben perfectamente que puede desaparecer. ¿Por qué? Si la Unión Europea, o sea, si Alemania, porque es Alemania, si Alemania acepta cambiar la política del euro. Alemania ha dicho que no. Quiere conservar un euro fuerte, que es en realidad un marco fuerte. No quiere rebajar el nivel del euro para favorecer las exportaciones de los otros países dentro de la zona euro. Y al mismo tiempo, no quiere introducir en el pacto de estabilidad un proyecto factible de crecimiento económico con inversiones en el empleo y con el objetivo del empleo y no solamente de la estabilidad de los precios, sino también de la inflación, sino también del empleo. Porque ahora tenemos un poco de inflación, pero el precio es la deflación salarial y el paro generalizado. Alemania no quiere cambiar eso. Y hizo adoptar el mecanismo, el pacto de estabilidad, nuevo pacto de estabilidad el mes de junio del año pasado y acaba de hacer adoptar el mecanismo de solidaridad, pero dotado de 190.000 millones de euros por parte de Alemania, 134 millones de euros por parte de Francia. El resto nadie contribuye, con lo cual si mañana estalla España, si mañana por ejemplo España acude al fondo de rescate, no podrá tener el dinero, porque no hay este dinero. Y el tribunal de Karlsruhe, el tribunal constitucional alemán, ha declarado hace un mes que la solidaridad europea no existe, porque la solidaridad existe entre los alemanes y el pueblo europeo, textualmente lo ha dicho Karlsruhe, no existe. Hay un pueblo francés, un pueblo alemán, un pueblo italiano, un pueblo hispano, pero el pueblo europeo no existe. Y la solidaridad cada uno tiene que encontrarla en su país. Lo ha dicho claramente el tribunal constitucional, con lo cual nadie, incluso la Merkel, no puede cambiar nada. Entonces, con esa política vamos directo al muro, vamos directo, digamos, al precipicio. Estamos desembocando poco a poco en un estallo probable y este estallo probablemente son los franceses que lo van a hacer. probablemente, porque para que el estallo pueda tener una salida positiva se necesita que uno de los dos países que constituyen el eje constructor de Europa o Alemania o Francia se ponga en movimiento. España no pesa políticamente a la hora de decidir el porvenir de Europa. Pesa como potencia, pesa como, digamos, fuerza económica, como consumidores, pero la llave la tienen estos dos estados. Inglaterra se ha puesto fuera. La situación va muy mal en Francia. Y las políticas puestas en marcha no pueden de ninguna manera solucionar los problemas y los requisitos de la Troika y de la señora Merkel. Es imposible. Los únicos países que pueden hoy solucionar, que pueden, digamos, aguantar esas políticas, son Alemania, los Países Bajos, Austria y Luxemburgo y probablemente Finlandia. Pero el resto es técnicamente imposible. ¿Qué es lo que va a provocar el estallo? La conjunción, en mi opinión, del crecimiento del paro y, por supuesto, de la crisis del euro, del estallo del euro. Yo creo que el euro va a estallar. No digo que el euro tiene que desaparecer. No digo que el euro automáticamente conduce al... No, digo que el euro con esa política va a desaparecer. Con lo cual, uno tiene que plantearse la pregunta siguiente. ¿Por qué Alemania está haciendo eso? Porque saben perfectamente que puede desaparecer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que explica que están poniendo el cuchillo aquí a todos los europeos? Probablemente tienen un proyecto. Y el proyecto probablemente puede ser una Europa con cuatro países, una Europa con cuatro, cinco o siete, nueve me parece imposible, pero siete países. Eso es posible. Eso es posible. Lo que es posible es que Alemania está apretando a todo el mundo porque sabe que los países del sur de Europa no podrán dentro de los 25 próximos años competir realmente, que van a hacer una carga y en este caso más vale acabar con el euro, con estos países y reducir, tener una zona euro más reducida. Pero eso es un cálculo muy peligroso que puede provocar no solamente un estallo social, sino un estallo político entre las naciones europeas. Porque yo no me imagino que Italia o España van a aceptar así, digamos, este juego. La comparación con España es muy interesante. Los españoles han inventado para los europeos este movimiento de los indignados. Han dado un nombre, indignados, pero el movimiento existía antes de ellos. El movimiento nació con las luchas de Atak, precisamente, a Seattle. Como Atak, digamos, ganó la batalla a Seattle. Pero aquí se dio el nombre precisamente sobre la ola de la rebeldía árabe, de la rebeldía de la primavera árabe. Yo asistí aquí en las primeras reuniones, el ejemplo era lo que pasaba en Túnez. Y aquí la situación es totalmente diferente, pero es la misma al fin y al cabo. Es diferente porque se trata de un país desarrollado. Es diferente porque se trata de un país en el que la religión no juega el mismo papel. Es diferente porque se trata de una democracia, no de una dictadura. Pero esa gente está experimentando una otra forma de despotismo, otra forma de corrupción, otra forma de dictadura, lo que usted llama muy bien la dictadura del capital, la dictadura del provecho, la dictadura del beneficio, la dictadura de la mentira, la dictadura de las manipulaciones mediáticas. Este mundo unidimensional, hecho únicamente para adaptarse dentro de él y perder, digamos, toda capacidad crítica, esa civilización basada únicamente sobre el consumo, dejando de lado la dimensión humana de la vida. Entonces, aquí se han revelado en contra de esa dictadura totalitaria también. Una dictadura totalitaria, digamos, del sistema económico. Y estos jóvenes han dicho, basta, nosotros no queremos eso, estamos indignados frente a esa dominación total del capital. Al fin y al cabo, hay una diferencia de contenido, pero no hay una diferencia de proyecto. En los dos casos, se trata de construir un mundo más humano, un mundo más democrático. Música Música Gracias por ver el video.